¡Muy buenas a todos! ¡Soy besos chicos! ¡Bienvenidos a Jotastastastvite! Ya sabes que empezamos el otro día la saga de Luffy, que de hecho debería haber subido este vídeo ayer, pero bueno, por cosas en horario, no pude y lo tenemos día hoy lunes. Y también creo que lo tendremos mañana para poder ya tener horario bien. Pero bueno, dicho esto chicos, también agradeceros todo el apoyo que viste en el primer vídeo, que tiene como 5 mil Fuku Likes, y me encantaría que volvieras, bueno, que volvieras a llegar a ese número de Fuku Likes. Los 5 mil serían increíbles. Bueno, ya sabes que tenemos ahora mismo de personajes a Seiya, a Luffy y a Ace, que por Dios, me he estado comiendo de spoilers en los comentarios, ¡Ay, Dios mío! Sobre todo de Ace, de Ace, que me habéis puesto de cada spoiler, que para quien no haya visto a One Piece así mucho, se come un spoiler demasiado épico. Pero bueno, ya sabéis que tenemos como la historia principal en la parte de la estrella, que tenemos que ir a la torre de... ¿Cómo era? ¿Curín? ¿Karín? Si no me equivoco. ¡Anda! ¡Un balleno gigante! ¡Oye, balleno! ¡Balleno, déjame! Es la torre de Karin, ¿verdad? ¡Sí, la torre de Karin! Es enorme, ¿cómo te voy a medir? Es impresionante, si quieres tanto yo, tiene las torres tan altas. ¡Oh, es la torre de Dragon Ball, chicos! ¡Ahí está la de Karin! Vale, y lo que voy a intentar hacer, chicos, es directamente el modo historia, porque quiero pasarme con vosotros en el modo historia, sin centrarme mucho a las misiones secundarias. No sé, si voy a apoyar así, intentaré ir haciendo todo. Hemos llegado a la torre de Karin, y ahora que estamos aquí, me iré a comer. ¿Dónde vas, Luffy? ¿No crees que antes debemos registrarnos, Luffy? ¿Para dónde ha ido? Se has fumado, pero como para confiar en él, y en ese estómago. Luffy es que se pasa el día comiendo, me recuerda muchísimo a Son Goku, que comía demasiado. Y a Naruto, Naruto también comía mucho. Estoy lleno, ahora me han salado de pollos. Pues este es Toriko, ¿no? ¡Qué buen banquete! Dijo, me gusta pagar tu tarjeta. Oye, te has comido mi pollo. Solo he quedado solo un edificio aroma. ¿Eh? ¿Tú quién eres? Me llamo Luffy. ¿Tú? Ahí está Toriko, el cazador Goumet. Puede que nos haya unido el destino. Te enseñaré a otro buen restaurante. Oye, puede que no seas tan malo. Me va a tocar pelarme con Toriko, ¿en serio? Ah, no, que iba de buen rollo. He comido como un rey. ¿A dónde ha ido Toriko? Oye, ese ya está guapísimo. De modo que estabas aquí. Te he buscado por todas partes, Luffy, dice el señor X. Ese tipo que estabas buscando iba hacia la plaza. Parece que va a empezar algo. ¿Y si vamos a usted también hacia allí? Oye, Luffy es demasiado vago. O sea, quiere comer, quiere dormir. No quiere hacer absolutamente nada. Vaya, la Torre de Karim, qué chula. Héroes de Jump. Qué alegría veros por aquí. Bueno, también deciros que me he enterado que Jump es una revista japonesa que junta todo el tema de los animes y todo eso. Bueno, y de manga también. Me he comprado un día que empieza el torneo del combate. El torneo del combate de Jump consta de rondas de clasificación y las finales. Solo 8 equipos se clasificarán. Los principios para superar la ronda de clasificación son simples. Conseguir 3 famentos de lema de héroe. Quizá parezca sencillo, pero conseguirlo os va a ser difícil. Tendréis que recorrer el mundo y luchar contra los examinadores, que tienen los famentos en su poder. Con la idea de vuestros amigos, se vayáis tan rato y los ayudáis a encontrar lo que buscan. Recordad que podéis confiar en mí. Soy como un dios en este mundo y haré la realidad de vuestros sueños. Y ya que hemos terminado con las formalidades, divertíos. Soy una especie de dios y nunca rompo una promesa. Eso me gusta. ¡Mira, Karim! ¡Karim! Llamarse a uno mismo especie de dios. ¡Madre mía! Me presenté de forma en este. Soy Karim, organizador del torneo. Y espero mucho de vosotros. Es el gatito de Dragon Ball el que te da las alubias. Ganaré este torneo y me convertiré en el rey de los piratas. Este barco ya ha zarpado. Nadie podría detenernos. Cosmo no es carado. Mi Cosmo se hará el nombre de la amistad. Es que, vamos a ver. Seiya no pinta nada ahí con el tema de One Piece, pero queda gracioso. ¿Con quién nos tenemos que pegar? ¡Oh! Naruto, Yusuke, una vez. Y el de la derecha me suena mucho que no me acuerdo de su nombre. Por gracia, solo aquí no soy el vencedor. Y seré yo, Naruto Uzumaki. Pero ya no me conocí en Hokage. Claro, no va buscando el amor. Cada uno va buscando lo suyo. Ahí está Yusuke. En corrección de desafío. Estoy impaciente por empezar. ¡Ah, es Gone! Hay que muchos de los seres poderosos. Es que tienes que irme ahora mismo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, Goku Toriko. No tengo intención alguna de que me derroten. He venido a darme un festín. No miré hasta que esté lleno. Otro luchadores fuertes. Es muy emocionante. Los patrícolos enmantorados. Los atrastaré. Y aprovecharé para conseguir mi menú completo. Aquí la gente solo quiere comer. ¡Oh! Ichigo, Hiei, de también Yuhakusou. Esto parece un festival. Si voy a participar en este turno, intentaré ganarlo. ¡Oh! Es una oportunidad de poner a prueba mi entrenamiento bebé. Bebé, bebé. ¿What the fuck? Qué maldere niños ruidosos. Empecemos ya. Hiei tiene un dragón en la mano. Es que la serie Yuhakusou la vi muchísimo. No puedo esperar. Menudo variopintos excéntricos. Tú te meticulies, ¿verdad? Esto va a ser muy divertido. Bien, espera cuando hay cosas de todos vosotros. Es el momento de empezar con la clasificación. Vale, tenemos el primer combate que a ver si enfrento... Me gustaría enfrentarme contra Hiei. Vamos a ver qué me dan... No sé quién se da la voz, Misterio, pero es muy generosa. Cada equipo tendrá un barco. Y que lo digas, es más, un barco mejor que el anterior. Aunque ni siquiera tiene un cañón adecuado, dices ella. Si nos ataca, no tenemos más miedo que responder con cuerpo a cuerpo. O sea, ¿nos pueden asaltar? También es este programa para zarpar. Sabes manejar con los barcos. Seguro que eres un pirata. Oye, ¿qué es ese menú completo que mencionaste antes? ¿Tienes comida rica? La más salosa que puedas imaginar. Es un menú por el que estoy dispuesto a jugarme la vida. Vale, vale, quiero probarlo. Si no, no te conseguiré información sobre los ingredientes. Así tendrás que invitarme, ¿entendido? Debo lechar falta ofertas. Son ingredientes que quiero reunir personalmente. Ah, quiero probarse vencedor. Como he dicho antes, no tengo intención alguna de perder. De ser el vencedor. Ganaréis el rey de los piratas. Pero supongo que no nos vamos a la final. Me muero de ganas. Pero somos ganados. No nos vamos a la final, amigo. O sea, que se ve que para conseguir el sueño que tiene ahora mismo... Este navío es el Banco Jun. Puede navegar por cualquier mar. Usadlo para cruzar el mar y buscar los fragmentos del emblema. Los fragmentos del emblema están en un continente bañado por el sol. Un lugar donde se adora la diosa de la guerra. Un continente bañado por el sol, diosa de la guerra. Ah, por cierto. Hay que pasar a ver más. He decidido ponerlo un poco más interesante. He quedado algunos amigos falsos basándome en vuestros datos. Estaban repartidos por el mar. Si os acerquéis demasiado, os atacadán. Dicho eso, os deseo buena suerte. No me jodas que tengo que buscar fragmentos por ahí... ¡Oh, Dios mío! Para poder... Entonces, si me vengo por aquí... ¡Oh, shit, shit, shit! Vale, que además... Demensión oscura debería estar al otro lado. Vamos a ver dónde me lleva esto. Es que el juego tiene un montón de cosas. ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué cojones acaba de pasar? Yo me pensaba que nos íbamos a pegar en la torre, pero me acaba de llevar a otro sitio. Totalmente diferente. ¡Wow! Vale, que hay algo. ¿Esto qué es? Masión del gran demonio. ¿Qué hay aquí? ¿Estáis por aquí para escuchar nuestra petición? ¿Estás segura de que podemos preguntar a estos extraños? ¿A qué más podemos preguntar? Oh, perdón. Sobre esta petición. Conocemos a alguien llamado... Este me suena. Ahora está en el hospital. Es una larga historia. Y bueno, como regalo queremos llevarle un poco de yogurty. ¿Qué cojones? ¿Qué estás haciendo aquí? Furichi no está. Pensaba que sería mi oportunidad de estar en pantalla. ¿Puedes apartarte? Dios mío, es que tiene un montón de cosas súper graciosas. Bueno, vamos al tema. Podéis encontrar algo de yogurty. O sea, que tenemos que buscar cosas. Vale, a buscar yogurty. Sí. ¿Sabes que me has echado un vistazo? ¿Qué es eso de yogurty? ¿Se come? El yogurty se vende en envases de cartón. A veces hay sabores especiales de temporada o de reacción. No importa sabor. Aunque sea... Sakuramochi, coño. Mientras sea yogurty se lo beberá. Sea el sabor que sea. Contamos con vosotros. Vale, esto es verdad. Tengo que buscar yo ahora yogurty de este. ¿Y dónde puedo buscar yo yogurty? O sea, que aquí hay diferentes misiones. Muy bien. ¿Qué cojones es aquello que estoy viendo? Eso es un enemigo. Eso es un enemigo. Pero mirad eso. Mirad ese bicho de ahí. Del man. Increíble. Vale, lo que no sé es que si me pillan uno de estos tíos. Seguramente me van a tocar la cara. ¿Esto es qué les pasa? Sociedad de almas. ¿Esto es de Bleach? ¡Mira, Gon! Ah, habéis llegado. Lo estaba esperando. Todo está preparado. Hay chicos aquí. Ah, no, coño. Gon, no, Gon. Madre mía, que le lío. ¿Qué está pasando? ¿También estáis aquí por el entrenamiento? Exactamente. Pero si vosotros... ¿Soy vosotros que me venís a entrenar? Sí, la buena intención me habló. Me dijo que era un sitio donde pudierais entrenar. Para mí era una tarea fácil. Así que acepté. Pero no imaginé que de verdad fué desaparecer. Me pareció sospechoso, pero dio en el clavo. Entonces, ¿qué me decís? ¿Empezamos? Sí, vamos a empezar el entrenamiento. ¿Me haces preparado? ¿Me haces a partir de la cara? ¡Uh! Vale, primero en la partida contra el señor Gon. O Gon, coño, que se me me dio con estos dos. Y Goku. Estupendo. ¡Uh, Dios mío! Pero... Sí, la verdad es que sí ya me moló un puñado la última vez que jugué con él. Vamos a saltar esto y vamos a darle a esto un poco de calor. Ven aquí, ven. ¡Uh! Además estamos peleando en la zona de... De lo que viene a ser Bleach. Ven aquí, ven aquí, Gon. Ven aquí, Gon. Tengo a Goku en la espalda. ¡Dios! ¡No, no, maldito Goku! ¡Me acaban de destrozar todo! ¡Maldito! O sea, que has venido directamente a por mí. ¿Por qué? ¿Vienes a caer en Goku? ¡Maldito! Toma combo, hombre. Toma combo ahí de... De con Seiya. En este caso de Seiya. ¡Dios! ¡No quiero los puños! Oye, pero alguien puede quitarme a con de encima. Pero tú no sabes a lo que hace gente en el equipo. No, no puedo hacer nada. ¡Dios! Me está quitando un montón de vida. Te voy a descargar, ¿eh? ¡Carga, Seiya! ¡Carga! ¡Coño! ¡Cojones! ¡Acaba de tener un gane! ¡Adiós! Ahí estamos. Mira si hay como un cargato. ¡A tope! ¡Al máximo! ¡Vamos a por el hombre! ¡Me acaba de aparecer por ahí! ¡Cojones! ¡Mirame, quitan toda la vida! ¡Dale! ¡Dale, ves! ¡Dale, Goku! ¡Mirame, estamos pegando los dos! ¡Vamos! ¡Toma, combo epic! ¡Que me ha quitado el auto encima también! Creo que deberíamos hacerlo del combo de los dos personajes. Que se me deja. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo hacerlo. ¡Que me ha quitado el auto! ¡Ahí está! ¡El otro ataque! ¡Ahí estamos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Tenemos la brilla perdedosa! ¡Que me voy a convertir! ¡Vamos! ¡Anda, que no mola esto! ¡Mirame, Seiya! ¡Vale! ¡Ara Goku lo tengo que destrozar, eh! ¡Ven, aquí ven, Goku! ¡Oh, anda, que no mola Seiya! ¡Con las salas y todo! ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Ogon! ¡Te vas a comer el ataque definitivo! ¡Con el flechazo! Bueno, creo que ha perdido la voz. ¡Seiya! ¡Lo está hablando así como... ¡Oh! Lo acabo de reventar, chicos. Vale, queda uno. Queda Goku. Creo que se va a comer el ataque definitivo a Goku. Lo tienes que tomar en Goku. ¡Comete el ataque definitivo a Goku! ¡Se me deja! ¡Ah, no lo he comprado! ¡Está bien, no pasa nada! Así que tengo el cuerpo normal. Creo que lo acabo con los cazar, eh. Ya ha vuelto a mi forma normal. Estupendo, ¿ves? No, si no hay casi seguida. ¡Uf! ¡Un palizón, por Dios! Y estáis por ahí habitando muchísima guerra. A ver, un pelotero es descajadísimo. No estoy haciendo nada a Goku, además. Está como super parado. ¡Un palizón, pal! ¡Uf! Ha tomado por culo. Y no sé qué habrá sido de esta preparación que nos dará... ¡Este es mi Cosmos! ¡Estupendo! ¡Un palizón que le hemos pegado! Si vemos de nivel... ¡Sí! ¡Y a mapa del mundo! ¡Sí, vamos a ver qué tal! ¡Ada, que puedes guardar la repetición de las partidas! ¡Está chulo! ¡Ti, ti, ti, ti! Con esto acaba el entrenamiento. El trabajo es prendido. ¿Os ha resultado útil? Supongo que ya está. ¡Nos vemos! El entrenamiento de combate y la venganza. ¡Completado! ¡Yepi! Hemos terminado una misión secundaria. Ha sido un objeto que es la mera de la amistad. ¿Esto qué es? ¡Uy, lo hemos conseguido! ¡Bien! Avanzamos un poquito la historia. Vale, es que ya nos podemos ir de aquí tranquilamente. Y a ver qué nos está preparando en el otro lado. Porque también hay un montón de misiones secundarias. ¡Ey, chicos! Seguimos con la pequeña historia. ¡Dios, casi me pillan! ¿Y por ahí me puedo meter por medio? Bueno, es que aquí hay un montón de misiones secundarias. A mí lo que me interesaría hacer es cogerlo en las hojas normales. Porque no me quiero solucionar mis secundarias. Sino que quiero pasármelo tranquilamente por las misiones principales. Que de hecho, si ahí enfrente parece una secundaria también. ¿Qué demonios? El barco ha dejado de moverse de repente. ¡Mira, hay alguien caminó sobre el agua! ¡Es por lo que es una cosa suya! ¿Qué cojones? ¿Ese pobre de onda? ¿Quién es? ¿Qué cojones? Yo he sentido afectar el destino al estudioso de la onda. Perdonad por cortar las prestaciones. Las presentaciones, no las prestaciones, coño. Pero vas a ayudarme a entrenar. Debes vencerme para seguir. Estupendo. ¿Y esto cómo suena eso? Entonces, escuchemos. Vale, me va a tocar partida en la cara también al Joker, el Star este. Este tiene que venir con la serie de Toriko. Son todos de ese serie. Vale, yo sigo peleando con Seiya. ¿Qué combate? Cuenta con una variedad de ataques especiales para atrás a cualquier situación. O sea que Seiya es justamente el de lo más potente. ¡Vamos, Seiya! Ahí tenemos al tío de Toriko. Vale, oye, me ha pagado un montón. Ven aquí, ven. Ven, Joseph, ven. Que te voy a dar a ti. Lo tío ya. Aparte, que esto parece un nuevo contra uno, ¿eh? Venga, me voy a dar un par de hostias. ¡Yops! ¿Qué tal es? Dale, mira que es difícil. ¡No, tío! Para... Para que ha caído bien. Cuidado. Cuidado con el tío que se pone... Se pone tenso, ¿eh? Mira, ahí viene, ahí viene. Oye, ¿cómo es que se pone una habilidad? Me acuerdo de la habilidad. ¡Maldito! Me está metiendo una. De hecho, me acaba de tumbar y todo. Ven aquí. Maldito Joseph. Es que aparte, este es como muy... Puedo romper. Cuidando de ver. ¡Márcalo, márcalo! ¡Pero tío! ¿Cómo me pueden cortar? ¡Si le estoy pegando! ¿Y se va corriendo, tío? Está aquí, hombre. Está bien. Está bien, está la lutería. A ver, tomamos el combo. ¡Muy bien, lo tiro a tomar por culo! Lo que no sé es que en combates individuales puedo cagar a la ulti. No sé por qué. Alguien se pierde hace un medio parado. Dale, veas. Dale, a este caña. Dos días. Matamos a Koro Sensei. ¡Muy bien, tío! Yo me noto como demasiado calmado. No sé por qué. Vale, aparente. Ahora se mueve. Me acaba de disparar con una maldita metralleta. No, de hecho me está pegando el palizón de mi vida ahora mismo. Y no tengo a nadie a quien pueda llamar. Si la le dos no funciona. Tiene como un peligro que mientras se va levantando no puedes atacar. ¡No, cuida, cuida! ¡No, no, 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 no! ¡Mirla! ¡Venga, aquí ven! A ver, sí que ya termino con él. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡A tomar por culo! ¡Ti, ti, 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 ti! A ver. Vale, y se ya, tranquilo, tranquilo. ¿Ha muerto o no? ¡Ah, no, que le queda una vida al tío! ¿Cómo está? Aquí. Ven aquí, yo sé. Me estoy siguiendo a lo tuyo. ¿Cómo estás? ¡Yo sé! Y bueno, si más, chicos, ya sabes que eso. Dejando vuestros focones me iréis muchísimo y que sí. Así, y veo que es muy apoyada, continuaréis. Si no, pues, me lo ha pasado yo solo el juego porque de verdad que me cuesta muchísimo ganar el PlayStation. Muchas veces, pues, no es lo apoyada que a uno le gustaría. Y tengo muchas cosas para subir y puedo utilizar el hueco de esta serie simplemente para subir el trastorno de cosas. Vamos a ir a ver si... ¡No, no, 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 tío! ¡Oh, my God! ¡Me vas a acabar matando! ¡Maldito Joseph de los cojones! ¡Que por favor, ya, hombre! Ahí estamos. Este es el combo que tiene sella. Ya quedamos a continuar. Es que se pone una parpada. Ya no me deja seguir pegándole. Vale, estupendo. Acabamos de despejar medio edificio. Vale, ahí está, eh. ¡Opio, no! Con la metadita la que me está liando, eh. Me voy a tener que poner serio. Ven aquí, ven. A de verse. More. ¡Maldito! ¿De dónde queda? Bueno, le queda menos de la mitad de vida. Ahí hacía yo. Es que me está costando, eh. Me está costando. Y al final me va a terminar matando el tío. Está bien. ¡Oh! ¡Maldito! ¡Joseph! Ya, me está subiendo el tío. Vale, bueno. Eso lo come. Me va a tocar esperar a que se le vaya. Esta. O sea, lo que viene es en la defensa esa. Porque si no, es que no puedo con él. Vale, a ver. Estupendo. Ya me queda. Me queda poca vida. Vamos a que desaparezco. ¡Ay, mira! Tiene R3. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Madre mía que me acaba de pegar el tío, eh. Y lo tenía a mi lado, tío. O sea, que voy a haber tirado de R3 en un momento. Y cargármelo. No me he dado cuenta de eso. Vale, ahora sí. Es mío. Es mío. Voy a dejarme lo máximo que puedo ahora mismo, chicos. Para intentar recuperarme. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Cuidado que viene el tío, eh. Vale, meto un golpe. Meto un golpe. ¡Sí! ¡Dios! Lo que me ha costado, chicos. Estupendo, Seiya. Lo que pasa es que no sé por qué no hemos peleado con los otros. Sí, voy a ir al mapa del mundo a ver qué tal. Ahí estamos, estupendo. ¡Uf! Sube de nivel, Seiya, claro. Los otros, como al no utilizarlos, pues se quedan ahí un poco como cortitos. Vale, ¿este tío me dará algo? ¡Caray, he perdido! Gracias para ayudarme a entrenar, ¿ah? Se ve. Creo que me falta para serlo bastante fuerte. ¿Qué cojones? ¿Algo está pasando? Vaya, el barco empezó a moverse otra vez. Por supuesto, siempre cumple mi palabra. Muchos errores de los combates. Adiós. O sea, que el tío no se había amarrado el barco. Un buen tipo no busca pelea con todo el que se encuentra. ¡Dios mío! ¡Estupendo! Volamos a todos y a ver, esto podría ser la historia principal. Pero bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, chicos. Si os habéis quejado vuestros focolais, me diréis muchísimo. Y que el siguiente capítulo será ya avanzando más tema de la historia. Ya hemos hecho una mesión secundaria y un par de peleas, cosa que está bastante chulo. También intentaré hacer combates random si no continúo con el modo de historia. Así que nos vemos un abrazo muy grande.